No dejes que un mal momento dañe todo el viajar Porque nuestra diversión se puede arruinar No dejes que un mal momento dañe todo el viajar Ese problema al final se va a arreglar No dañes la diversión Toma esa gran decisión Y ya verás que estarás muy bien No pienses que un error ha echado todo a perder Una buena actitud te puede hacer vencer No te detengas, no, y sigue una vez más Nunca pares, no, y sigue una vez más No dañes la diversión Toma esa gran decisión Porque ya verás que estarás muy bien Nada puede detener nuestras ganas de triunfar Viajando por la vida Siempre vamos a disfrutar No dañes, no dañes la diversión No dañes, no dañes la diversión Si te adelantan, te esperan lo mejor Nada mal lo pasará Si tienes buen humor No dañes la diversión No dañes la diversión Toma esa gran decisión Esa gran decisión Y ya verás que estarás muy bien No dañes la diversión No dañes la diversión Toma esa gran decisión No dañes la diversión No dañes la diversión